El monumento natural Cero Mario Leónza alberga una enorme diversidad en avifauna, muchas de estas especies conocidas, al igual que una gran cantidad por conocer y confirmar. Los canarios hacen su acto de presencia desde las primeras horas de la mañana, pudiéndose escuchar su canto que lo delata. Su brillante color amarillo hace que no pase inadvertido. Por ser común, muchas veces no se aprecia detalladamente ni pasa desapercibido el canario más vistoso del país. También encontramos a los azulejos, dispersan las semillas que darán origen a nuevos bosques. Por ello hay que saber apreciarlos desde otro punto de vista, en el que los ecosistemas se verían seriamente amenazados si estos azulejos desaparecen. El Pico de Plata es un ave que está presente en todo el estado Yaracuy y en el monumento natural no podía faltar. También conocido como sangre de toro por su coloración, expone la perfección de la madre naturaleza. Otra ave que se puede encontrar es el Martín Pescador, paciente a la hora de esperar su fuente de alimento en el río Yaracuy. Se posa a esperar sus presas. Mantiene la población de peces estable, impidiendo que los peces grandes acaben por consumir a los peces pequeños. El conoto es un híctérido gigante. Es un primo cercano a los turpiales. Suelen tener varias parejas, dando a conocer que en el comportamiento natural es habitual la poligamia. De la misma familia de los híctéridos, aparece un ave bastante parecida al conoto. Se trata del arrendajo. En grupos numerosos y en ocasiones solitario, emite una serie de cantos muy variados que suele confundirse con muchas especies diferentes. También se pueden encontrar diversidades y tácidos. Con sus colores y funciones en el ecosistema, expresan la perfección de la evolución. Entre los que resaltan los maracanás, los periquitos que cumplen la función de esparcir semillas, y los pericos pechescamados, especie bastante rara ya que únicamente se encuentra al norte de Venezuela. Las rapaces del monumento son las encargadas del control biológico de muchas especies de roedores, reptiles y otras aves. Hacen su presencia en todas las horas del día. Son apreciadas por controlar las poblaciones de serpientes.